bienvenidos a un vídeo más mi nombre es alejandro torres y vamos a hacer algo que será útil para todos vamos a ver qué se debe de hacer en caso de un sismo cuando conduces y bueno pues como conductor hay que hacer una tarea bueno y cuando uno se da cuenta de un terremoto arriba del auto que por cierto es más difícil se tiene que dar cuenta por las alarmas sísmicas en los postes de luz los semáforos en si la gente corre sale de los edificios bueno ya que te diste cuenta de que hay un sismo primero que nada paso número uno no entrar en pánico no frenar de golpe porque hay coches atrás de nosotros que podemos ocasionar un accidente mucha gente cuando hay un sismo frena se desespera se baja el auto deja los autos a la mitad de la calle y esto pues hace más peligroso no si no pasa nada del sismo pues si pasará algún accidente vial si no tomamos estas medidas hay que disminuir la velocidad paulatinamente y buscar un lugar para pararse con los intermitentes puestos ya que nos estacionamos hay que buscar no estacionarse abajo de una construcción muy alta de más de cinco pisos son los que de algún modo son más vulnerables a que se vengan abajo si decidimos quedarnos en el auto hay que ponerse en posición fetal para si se cae algo bueno tener un poquito más de protección si decidimos bajar del auto que también está bien en un lugar en un punto de reunión donde bueno pues es más seguro estar pero si no junto al auto se puede quedar en el triángulo de vida esto es bien importante en el triángulo de vida del auto sentado vamos sin estar fuera de este triángulo de vida bueno ahora recomendaciones para después que pasó el sismo si seguimos manejando primero que nada encender la radio necesitamos escuchar alguna noticia por si hay algún desastre las realidades en nuestra ciudad cómo están hablar a nuestros familiares esto también es bien importante ver cómo están dejar pasar a las ambulancias porque normalmente después es cuando salen bomberos salen ambulancias estar muy atento a los espejos y dejar pasar a las ambulancias dejarles su paso libre a toda la seguridad pública patrullas ambulancias policía en fin todo lo que es protección civil otro punto importantísimo que hay que tomar en cuenta es cargar el tanque de combustible ponerlo a tope por si hay que salir de emergencia por si hay que tener estos pues viajes a lo mejor emergentes saber que tenemos el depósito lleno de combustible también ya que pasó el sismo hay que evitar pasar por puentes rampas algún edificio que sufrió algún daño estructural hay que alejarse de ellos bien amigos gracias por ver este vídeo mi nombre es alejandro torres y sabes suscríbete a velocidad total y nos vemos la próxima y